El cuarto ¿Eso es que va raro vos? ¡Eso es que es el D&D! ¡Eso es el D&D! Yo me quedaba amigable El tercer tema, ¿no? ¡Eso es el D&D! 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 ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que cuentas? Te voy a verme, el hombre Te sentaré al hombre A ver, a ver, a ver, me recongeré Te no hay azul Te paso por el cielo Te corres en la rique Cuando salgo las señales de la luna En los bosques de la lluvia Y cuando pasan las hermanas Te encuentro en la baja De los rasgos de la luna Es la paz del lugar Es la paz del lugar donde me marqué Es la paz del lugar Es la paz del lugar donde me marqué Es la paz del lugar donde me marqué Mi sueño eterno es que humilles Es la paz del lugar donde me marqué Es la paz del lugar donde me marqué Es la paz del huerto Es tu niñez Y te siento, pateciendo, el verdad que solo va a crecer Es tu buena suerte, que crecer, es tu buena suerte Tan como que te has citado los olores de los campos De los cuadros de los santos, de la lluvia Tan como que te hablan a las paredes, de los campos De los campos, de los campos, de la iglesia Es jamás el lugar, es jamás el lugar donde me baje Es jamás el lugar, es jamás el lugar donde me baje Es jamás el lugar donde me baje Mi sueño eterno es tu niñez Es jamás el lugar donde me baje Mi nuevo acuerdo es tu niñez Tan como que te hablan a las paredes, de los campos, de la iglesia Es jamás el lugar donde me baje Mi nuevo acuerdo es tu niñez Es jamás el lugar donde me baje